La inmigrante guatemalteca Zoraida Pérez fue detenida por agentes de migración el 6 de junio en Meteori, Louisiana, cuando iba a comprar leche para su familia. Su hijo de 10 años también fue detenido y hasta el momento no se sabe en dónde está. Mundo Hispánico contactó a Thomas Bird, vocero de la oficina de ICE en Nueva Orleans, para preguntar sobre el paradero de la mujer y su hijo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían respondido a la solicitud de información. Esto es parte del dilema del sistema de migración, donde, por ejemplo, los menores de edad no se pueden buscar por internet dónde están quedándose, en qué centro de detención. Entonces, la infraestructura de este sistema está hecha para confundir y para hacer difícil que representantes legales y familiares encuentren a sus seres queridos. Informó desde Houston, Texas, David Dorantes, para Mundo Hispánico.